Las lluvias del pasado fin de semana, sólo las del pasado fin de semana, las más recientes pues en Tabasco, provocadas por el frente frío número 9, dejaron por lo menos a 77 mil personas afectadas en 8 municipios de Tabasco y provocaron ya, dejaron el saldo de una persona muerta, esto lo informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, esta mañana en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Se reportan también 3 puertes dañados, 18 cortes carreteros y 4 deslizamientos de tierra, principalmente en Tabasco. La Comisión Nacional del Agua trabaja marchas forzadas en diversos puntos de la geografía tabasqueña para tratar de reducir las inundaciones y que la población que está con el agua literalmente a las rodillas pueda regresar a dormir nuevamente a sus casas. Ya no hablemos de la cuantificación de daños, eso es lo que viene después. Ahora la urgencia es sacar el agua que está todavía en decenas de colonias allá en Tabasco. La Comisión Nacional del Agua está reforzando un trabajo que en Tabasco, hay que decirlo claro y directo, tiene muy molesta a la población porque además de que se trata de un asunto de toda la vida, se llevan gobierno tras gobierno tras gobierno, ya probaron prácticamente de todos los colores y los resultados son exactamente los mismos. Siempre les dicen que ya se hizo la obra, se hizo una ventana de derivación, ya se instalaron 2, 3, 4, 5 cárcamos, que son pues estas obras para captar justamente el agua de lluvia, bombearla para evitar inundaciones. Se anuncia cada año y cada gobierno miles de millones de pesos invertidos en la obra y después en mantenimiento. Y sabe que a la hora de la obra, cierto, hubo este año se están reportando lluvias inéditas, históricas, lluvias muy fuertes, pero las bombas o no funcionaron o se descompusieron o se quedaron sin diésel o simplemente la obra que se dijo iba a ser la panacea, terminó siendo exactamente lo mismo y hoy la gente otra vez como en 2007 está bajo el agua. Este fin de semana le reportaba ayer los afectados, los habitantes afectados por las inundaciones volvieron a las calles, reinstalaron bloqueos en avenidas para llamar la atención de las autoridades federales, estatales y municipales y exigir pedir por lo pronto y de manera inmediata la instalación de bombas para sacar el agua de sus casas y poder regresar a sus casas, poder volver a dormir en sus casas. Hay gente que lleva pues desde el pasado jueves hasta la fecha fuera de sus casas con el agua hasta las rodillas porque no pueden entrar. Para el gobierno del estado la respuesta ante este asunto que evidentemente les ha rebasado nuevamente en lugar de enviarles las bombas o de tener poco más de paciencia con los manifestantes, con los damnificados, les envió a la policía a un muy enojado director de seguridad que retó a golpes a los manifestantes y ordenó de plano el desalojo de estos de las calles porque dijo era ilegal que estuvieron ocupando las avenidas. Vamos a escuchar las voces de los afectados, de los damnificados. El primero lo que va a escuchar usted es una mujer desesperada reclamándole a los policías por haberlos desalojado y diciéndoles nosotros estamos en el agua y ustedes vienen a darnos de golpes y después la voz de otra mujer que dice ¿qué hacemos? ¿a quién acudimos? Fuimos a ver al gobernador, le pedimos ayuda y nos mandó a la policía. Hay fuga en la compuerta, el agua del río está pasando a la laguna, nos van a hundir, ¿por qué no avisaron antes a la gente? Cuando la gente está perdiendo todas sus cosas. No se han bañado, no se han quemado porque perdieron todo. Está un 80 en la parte de allá, río Carrizal, río Cuscatán, todos los ríos de la sierra. Allá estábamos porque están componiendo todavía la bomba. ¿Cómo es posible que van a componer una bomba como ya debería de estar compuesta? Ustedes no han estado aquí las 24 horas con nosotros desde ayer. Ustedes vieron que no había desorden, ni groserías, ni insultos. Simplemente estábamos pidiendo que sacaran el agua. Era todo. Se fue a hablar con el gobernador, llegó y se volvió prepotente que si no nos quitábamos que iba a llevarse la bomba. Bien, pues ahí están las voces. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador es cuestionado en Palacio Nacional luego de escuchar el informe de la directora de la Coordinadora Nacional de Protección Civil sobre estas protestas que hay en su tierra, en su estado, en Tabasco, pero que se extienden a todo el sureste mexicano y en el que la sensación, la percepción de que este cambio, esta nueva modalidad de entrega de recursos, directo a los damnificados no está llegando a todos los que lo necesitan porque pasa por el filtro que hacen los servidores de la nación y muchas de las denuncias dicen que hay una preferencia de simpatías con Morena para que los que simpatizan con este partido político como ha sucedido en el pasado con el PAN y ha sucedido en el pasado con el PRI pues los que pertenecen, los simpatizan con ese partido político tienen preferencia para recibir los apoyos estos son denuncias que aquí hemos presentado de viva voz en días pasados de manifestantes, de damnificados que denunciaron esto bueno, esta mañana el presidente es cuestionado sobre esto que se denuncia sobre los recursos del Fonden sobre esta idea, esta percepción de que los recursos no están llegando el presidente lo negó dice, los recursos llegan a tiempo directo y a todos presidente, precisamente ahora que habla del Fonden hemos estado viendo que hay comunidades donde no les están llegando los más de 200, bueno, los recursos que se estaban dando del Fonden a la zona sureste por estas, la cuestión del fenómeno meteorológico en todos lados está llegando estamos distribuyendo a todos los damnificados de manera directa diría que los primeros damnificados de Tabasco alrededor de 30 mil viviendas a todas se les entregó la primera lo que pasa es que ahora llovió sobremojado ya, de nuevo tenemos 13 mil viviendas afectadas entonces tenemos que volver de nuevo a apoyar y lo mismo estamos haciendo en otros estados esto no pasaba antes había un proceso de trámites que llevaba tiempo no le llegaba a la gente pues con oportunidad el apoyo ahora es así ¿cuánto tiempo se entregaron los 35 mil apoyos en Tabasco? cinco días también en Quintana Roo y también en Chiapas en Yucatán ya este he sabido de que Tabasco es mi tierra es mi agua pero yo soy presidente de todos los mexicanos y de todos los mexicanos Gracias por ver el video.